No sé si se ha sufrido más de lo esperado, sobre todo por este tercer set, pero bueno, lo más importante también es que volváis a ver. Sí, sí, la verdad es que nos acostumbramos haciendo poco, luego tuvieron una racha y nos han arrancado un set. Luego hubo una reacción, pero hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir trabajando y mejorando esto. En general, ¿qué valoración haces del partido? Porque es verdad que sí, que se ha sufrido más de lo esperado, pero sobre todo necesitabais volver a ganar. Necesitábamos volver a ganar, ganamos, es lo positivo, pero hay aspectos de juego que no están bien todavía. No sé si falta tiempo, la verdad que no, pero hay que empezar ya. Este equipo está donde está por cómo es y nuestra casa no nos podría enfrentar así. Es un momento solo, pero no podemos permitir. Si queremos volver a la hacienda que teníamos, es otra cosa lo que debemos jugar. ¿Qué ha podido pasar para ver esa diferencia entre, sobre todo el segundo set, donde sí habéis sido bastante superiores, y el tercero? Lo que he dicho antes, este equipo está muy cómodo, este equipo desde principios de liga, que está parando a descender. Entonces, cuando encuentran algo de juego que les favorece, se ponen contentos y empiezan a jugar mejor. Al revés de equipos como el mío, que claro, ya viene con un problema de juego y cuando se encuentra en él otra vez se deprive y sufre. Entonces, yo creo que es un poco como viven ellos. Entonces, a pesar de eso, que te haya costado más de lo que se podía esperar, ¿os sirve para coger confianza de cara al final? No, de todo no, de todo no. La verdad que ahora los puntos, cómo vamos, si nos coge Ibiza, nos alcanza Ibiza o nos alcanza otro, la verdad que no sería un gran problema por cómo va a estar el playoff. El problema es volver a jugar bien. El problema es volver a funcionar bien para poder enfrentar a lo que debemos enfrentar. ¿Cómo lo ves? ¿Pero eres optimista de cara a esa mejora? Yo soy optimista, soy optimista, pero tengo que ver una mejora. Tengo que ver una mejora y lo estamos viendo en algunos detalles. Pero hoy en juego mismo no estuvimos muy bien, estuvimos en saque bien algunos individualmente en el caso de Abel, pero no podemos vivir de eso contra ese equipo. Hay que demostrar mucho más. En la previa decías que teníais detectado cuál era el problema. No acaba de salir. No, no, no. Es que, por ejemplo, no bloqueamos. Tenemos un equipo de este que sabemos dónde va la bola todo el tiempo, que llegamos con doble bloqueo todo el tiempo. Entonces, eso es un problema, ¿no? Porque si estáticamente te ganan y no sabes dónde va la bola, pero sabiendo dónde va la bola, ellos reciben mal con la bola separada. Tenemos un serio problema de bloqueo y a ver si solucionamos. Vamos a estar en eso. Es delicado porque a esa altura el tema de los saltos, a ver, a ver cómo lo planteamos, pero es uno de los problemas serios que tenemos. Y ya está.